De las películas que no me gustaron, no estuve 100% de acuerdo, por ahí el rol de mi papá. Mi papá, un empresario serio, un empresario conocido por muchísima gente, una persona que viajaba al exterior para traer material discográfico de afuera, una persona a quien a María Marta Serra Lima la descubrió él, hizo que grabara su primer disco. No era una persona bizarra, una persona que utilizaba la oportunidad de su hijo para explotarlo, al contrario, él no quería que su hijo cantara para no meterlo en ese ambiente. Mi papá era una persona que andaba de traje y corbata todo el tiempo. Era porteño, mi papá aparte. Mi papá era porteño. Creo que esas cosas son por ahí las que más me dolieron de la película. Después, bueno, que solamente Rodrigo sale como consumidor y su pareja no. Eso creo que también no estuve de acuerdo cuando creo que era mutuo. Así que comentarte de la película, esas son las cosas. Bueno, después el final no sé por qué tuvo que volverse a remarcar de esa manera. Podría haber sido de otra forma. Si bien su final fue así, trágico y terrible, pero para nosotros revivirlo nos dolió muchísimo. Nos dolió muchísimo porque no nos esperábamos. Tener que volver a ver eso después de 18 años cuando ya por ahí intentábamos convivir con el dolor que nos toca día a día porque es algo que no se supera, sino que se aprende a convivir. Y bueno, después varias cositas más de la película que no tenía nada que ver con lo que era Rodrigo, los éxitos, los logros, muchísimas cosas que Rodrigo era como ser humano una excelente persona, a quien sin tener muchísimo dinero le dio toda la recaudación de un show a una persona que le faltaba la pierna porque él quería verla bailando en el próximo baile. Cosas que Rodrigo tenía de ser un tipo muy humano. Creo que esas cosas faltaron en la película. Pero bueno, está contada desde otra parte que a lo mejor esas cosas no la vivió y tiene todo su derecho de hacerlo.